Es un diferencial, pero hay otras historias que también lo hicieron, y es no perder la permanencia en la relación con el lector. Nosotros nunca dejamos de estar en las redes, hicimos campañas especiales en las redes para acercar a los lectores, incluso para acercarlo con los autores. Los autores dieron charlas en vivo por todas las redes, contando capítulos de libros. De alguna manera se intentó que todo eso que veníamos trabajando de hace mucho no se pierda, y bueno, haciendo hincapié en todo lo que es tema redes, también trabajamos con la fundación del libro. Este año, lamentablemente, la feria se suspendió, que ese era el ámbito donde se iba a presentar las novedades de abril, y bueno, las novedades se presentaron todas por e-books, pero no físico, por supuesto, porque no se estaba imprimiendo. Yo creo que esto, o sea, lo primero que va a haber que ver, va a haber que monitorear y estar atentos, de cómo el consumidor se va a desenvolver a partir de, bueno, en el caso de nuestra actividad ahora, que abren las librerías, que puede salir a comprar un libro, obviamente con los protocolos de seguridad, y después cuando se levante totalmente la cuarentena. Por supuesto que dejando de lado un escenario de un rebrote del coronavirus, que sería devastador para toda la economía, ¿no? Sacando eso de lado, si todos nos cuidamos y podemos salir adelante de todo lo que ya se sufrió, yo creo que esto, primero va a haber que ver cómo se desembolge el consumidor, es decir, cuando vuelve a su trabajo, o sea, y en base a la economía particular de cada uno, decidirá si sale a comprar los productos no esenciales o todavía se mantiene por las dudas comprando lo necesario para vivir, ¿no? Eso va a ser fundamental para ver cómo se desarrolla la economía, incluso la economía del mercado editorial, si la gente toma confianza y sale a comprar libros como antes. ¡Gracias!